Hola a todas y a todos. Vamos a mostraros cómo votar en las elecciones a la Comisión de Garantías Estatal. Entra en participa.podemos.info y sigue estos sencillos pasos. Una vez en la web, inicia sesión introduciendo tus datos. Si no te acuerdas, puedes hacer clic en «He olvidado mi contraseña» para poder recuperarla siguiendo unos sencillos pasos. Cuando hayamos metido nuestros datos, ya podremos ver las votaciones en curso. Hacemos clic en «Votar» de la sección «Elecciones a la Comisión de Garantías Estatal» para acceder en la votación. Ahora tendremos que solicitar el código de verificación. Hacemos clic en «Solicitar código» y esperamos a que nos llegue un SMS a nuestro móvil. Una vez recibido el mensaje, lo introducimos y pulsamos «Confirmar código». Una vez dentro, pulsamos en «Empezar a votar». Selecciona entre 0 y 5 personas y pulsa «Continuar». Revisaremos que nuestra selección esté bien hecha antes de emitir el voto. Una vez lo hayamos comprobado, hacemos clic en «Enviar el voto». Cuando veamos esta pantalla que dice «Voto emitido con éxito», significa que ya hemos votado en las elecciones a la Comisión de Garantías Estatal.